Yo creo que ya es lo último ya porque ya no hay más falla que para acá. Con pasos lentos, pero firmes y seguros, Doña Lupita continúa forjando su historia de superación. A sus 96 años, nada parece detenerla en la conquista de sus estudios. No voy a querer estudiar ahora que ya tengo uso de razón y que sé para qué sirve el estudio. No para mí, porque para mí ya no, pero puedo hablarle a otras personas que vayan a la escuela, que estudien, que se preparen para que sean en el futuro alguien, buenos hijos, buenos padres, buenos abuelos. Su incursión en el nivel medio superior llamó la atención de maestros y estudiantes que compartirán las aulas con su nueva compañera de casi un siglo. Los jóvenes hoy tienen todo por delante, no les hace falta nada más que estudiar. Pues ella está demostrando con esto de que a cualquier edad se puede, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto que esté con nosotros. De verdad me siento impresionado porque el hecho de que esté una señora ya de mayor edad en esta institución. ¿Vas a apoyar? Claro, por supuesto, como a todos mis compañeros que están aquí. Mucha gente le da flojera o no le gusta y ver que alguien así quiere aprender y avanzar en la vida como alguien o como estudiante es muy satisfactorio. Es la primera persona que he visto, bueno, alrededor de mis 16 años que ha querido como esforzarse para seguir adelante a su edad que tiene la señora. Pocos pueden darse el lujo de decir que la abuela y sus bisnietas están en el mismo plantel, nada más con la diferencia de semestres. Un gran ejemplo precisamente a seguir realmente en la educación que ha dado sus primeros pasos, como es el caso de su educación básica, que es la terminación de su secundaria. Ahora iniciar precisamente un proceso de la educación media es algo importante para toda la comunidad estudiantil. como un ejemplo probablemente a seguir. Doña Lupita es madre de seis hijos y entre nietos, bisnietos y tataranietos, suma una familia de más de 150 miembros. Esto nos demuestra que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para prepararse. Siempre el ser humano tiene oportunidades, uno a veces no las ve. Líbano Pinto en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.